¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta con un nuevo video para el canal y esta vez estamos con Worms 2 Armagedón Y bueno, vamos a iniciar este video dándole las gracias a todas las personas que estuvieron esperando Porque yo ya subiera video y bueno, de verdad, discúlpeme, si me tardé Pero estaba chicando yo lo de los programas de grabación y resulta que al actualizarse Pues resultaron que ya no tenían la misma calidez que antes, así que se tornaron obsoletos para mí Entonces intenté ver si no podía desinstalar las actualizaciones o tal vez busqué programas para grabar Pero bueno, al final vi que podía ajustarle algunas cosas y bueno, ya funciona más que nada ahorita bien Principalmente porque antes como que se retrasaba el audio cuando grababa un video y no iba acorde con el video con el audio Pero ahorita ya estamos bien, ya estamos normal Y bueno chicos, vamos a empezar esta super serie de Worms 2 Armagedón Vamos a tocar la pantalla Y bueno, vamos a jugar en modo un solo jugador Abre, bajamos un poco el volumen Y vamos a jugar el modo campaña chicos Vamos a hacer uno nuevo Bueno, el nombre del equipo, ¿Cómo le llamaremos chicos? Vamos a llamarle... Ay Dios mío, no se me ocurre nada A ver, a ver déjenme pensar Bueno chicos, ahí hice un pequeño corte No sé si se notó mucho Pero estaba pensando Y bueno, vamos a ponerle... Rayos, se me volvió a olvidar Vamos a ponerle a... No sé, jabón Ya, luego lo vamos a cambiar, ¿ok? Bueno, dice Se ha creado tu nuevo equipo Ahora personaliza tu equipo Y saca el gusano que llevas dentro Uy, me gusta esto Vamos a ver De hecho, aquí están nuestros... Ay, así se llama nuestro equipo Aquí podemos elegir... Ah, ok, ok, ok Es como la sección de crear equipo Ahora vamos a poner campaña Y bueno chicos, arriba Aparece nuestro nombre de nuestro equipo Y bueno, vamos a iniciar la primera batalla De la campaña chicos Y bueno, la verdad Quería decirles que... De verdad, gracias por estar apoyando al canal chicos Sé que aunque somos pocos Realmente a mí no me interesa mucho Ya que con que tenga... Aunque sea dos personas viéndome Yo me conformo chicos Yo estoy feliz haciendo lo que hago Y bueno, realmente espero que les guste Y miren, ya iniciamos el juego chicos Dice Bienvenido a la ambientación de Manhattan El enemigo tiene la intención De conquistar la jungla de hormigón Pero tú vas a plantarle cara Manos a la obra Vamos a continuar chicos Bueno, para los que ya se sepan el juego Worms es un juego de gusanitos En segunda... No, tercera persona Y bueno, aquí vamos a iniciar nosotros Aquí está nuestro gusanito chicos Se llama... ¿Quién sabe cómo se llama? Ah, ok, ok ya Apretando en el gusano saltamos Imagino que apretando dos veces Y salta hacia atrás Bueno, vamos a... Principalmente vamos a checar ¿Qué armas tenemos? Bueno, mmm... Son buenas Misil teledirigido Ok chicos, vamos a lanzar Un misil teledirigido Nada más para ver ¿Qué pasaría? Por ejemplo, al tiempo que está aquí Uy, se ve bien Ahora vamos... Ya que pusimos nuestro... Ah, no, 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 no Ese soy yo, ese soy yo No manches, no, no, no Vamos a poner otro... La bazooka, la bazooka No, 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 la granada Ándale, lo lanzamos por acá Ahorita que le caiga el tipo que está ahí ¡Woo! ¡Boom! Ya está Ahora corremos Ah, ya está Ay, ok, bueno Le quitamos... Ah, 23 de vida Estuvo a poco de morirse chicos Cae una caja Y bueno Para los que no sepan De Worms Prácticamente Worms Es un juego en tercera persona De gusto Donde hay que dispararse Entre sí Y bueno, no sé Creo que no se escucha A ver, vamos a subirle Ay, no se escucha nada No puede ser No, me tiro Hijo de su guayaba Ok chicos Bueno, no sé por qué No se escucha nada Ya luego voy a checar eso Pero por ahora Lo que importa es el gameplay chicos Así que vamos A dar una vuelta por aquí Vamos Ya se me ocurrió Vamos a darle un batazo Así, un tipo home run Y vamos a darle tres A la una A las dos Y a las... ¡Boom! No, 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 no Yo aquí... Ay, Dios mío Creí que sí se iba a morir Vamos a correr No, ya no me alcanzó chicos Bueno, no tenía en cuenta que... Ah, mira, pero lo maté Eh, fue algo Bueno chicos Los... Para los que no sepan Worms es un juego En tercera persona Donde... Hay gusanitos De... Bueno, hay varios equipos Con varios gusanitos chicos Y... ¡Uy! Buen disparo Y esos gusanos Se tienen que disparar O matar entre sí Y al final El que... El equipo que sobreviva Es el ganador Pero normalmente Son como Uno o dos equipos Contra ti Pero no importa chicos O sea, la cosa es que Los dos equipos Son de la inteligencia artificial Y luego no tienen La inteligencia suficiente Para ganarte Así que por eso Te ponen dos equipos Para que pelees Y bueno Vamos a lanzar una granada Por aquí De fragmentación Creo que sí era fragmentación Y ¡Bum! Creo que con eso Lo matamos chicos Si no... Ah, no, sí Bueno, ya está muerto chicos Ya solo quedan... No sé cuántos quedan ¡Ah! Solo queda uno Bueno, ya daremos por ganada Esta batalla chicos Ya le ganamos Y bueno chicos Worms es un juego muy divertido Cuando lo sabes jugar Porque luego es muy fastidioso Cuando no lo sabes jugar Y ves que Hasta los bots Te matan Tan fácil chicos Y bueno La verdad es muy divertido ¡Hijo de su guayaba! Creo que ya mató a los dos No, mató a uno Pero bueno chicos Se está dando batallas Muy bien Ahorita vamos a... Ay, ay, ay Ahorita vamos a atacar Con todo lo que tenemos Vamos a checar ¿Qué otra arma tenemos En nuestra caja de armas? Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Ah, miren, miren, miren Aquí está El misil teledirigido Que no lo usamos Ahorita sería perfecto Vamos a acomodarlo Bien, bien Justo En Él Ahí Ahí queda chicos Ahora vamos a lanzarlo Por aquí Lo lanzamos con Todo lo que tenemos Y ¡Bum! No se preocupen Ahí llega ¡Bum! Y cayó el agua chicos Muy bien Y bueno chicos Ya acabamos el primer desafío Lo apretamos en salir Vamos a jugar Una Segunda partida chicos Vamos a esperar A que se cargue Y bueno chicos Como les venía contando Worms es un juego Muy divertido Ya que puedes jugar Con tus amigos Tanto Por turnos O online chicos Siempre y cuando Haga una persona conectada Se puede jugar En Celular Ahorita yo lo estoy jugando En Android Es un juego Que está de paga En la Play Store Y pues yo lo tuve que comprar Pero la verdad Vale mucho la pena chicos Creo que vale Como 89 pesos En la tienda Bueno 89 pesos Mexicanos Y bueno La verdad Vale totalmente La pena chicos Es muy divertido Vamos a apuntarle Al que está aquí Burger Hamburguesa Aquí está Bueno Vamos a apuntar Hacia acá Ahí está Y apretamos Con todo lo que tenemos Y el misil Va a ir dirigido Hacia allá Y bueno Tiramos A El Contricante Chicos Bueno El equipo De New Yorkers Está listo para su turno Vamos a prepararnos Para atacar Vamos a ver Con que nos atacaran Fue algo Bueno chicos No importa Lo que importa Es que Seguimos todos Los del equipo Vivos Ahorita vamos a atacar Se me está ocurriendo Tal vez Mandar A ver A ver A ver A ver Si 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 Vamos a mandarle A la oveja Chicos La legendaria oveja Que todos conocen Vamos a Vamos a saltar De este lado Vamos a abrir un poco Aquí para que Ahí está Ahí está No No sube O sea Ay como sea Vamos a lanzar A la oveja chicos Ahí Lleva Un poquito más Ya Ya sé que me pasé Pero Ay creo que voy a tener Que explotarlo ahí Ay date la vuelta Ahí está Ahí está Ahí está Boom Ay Ay No La mina Cayó Cayó Y bueno chicos Creo que ya me morí O no Wow Estuvo cerca de morir Bueno chicos Fue muy divertido Ahora vamos a continuar Por aquí Vamos a Esperar a que el enemigo Tome su turno Para poder atacarle Con todo Vamos a ver Ay me Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a ver Con qué va a atacar A ver Uy bazooka Bueno creo que no me mató Ahorita vamos a Creo que solo queda ya uno Si efectivamente queda uno Contra cuatro Ya prácticamente está destruido Vamos a checar Qué podemos hacerle Vamos a agarrar el jetpack Y vamos a navegar un poquito Por allá Ahí 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 está Ahí queda Aquí Ahora vamos a plantarle Una dinamita Con otros que somos Y boom Nos echamos a volar Y aquí nos quedamos Esperamos a que vuele Boom No mate al de mi equipo No importa Vamos a ver Se murió Se murió Nah si se murió Y bueno chicos Ya acabamos el segundo desafío Creo Déjame ver si 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 ya acabamos el segundo desafío Con un tiempo de un minuto 16 segundos En este mapa Y bueno vamos a apretar salir Y por ahora ha sido todo en el video de hoy De verdad muchísimas gracias por haber visto el video Les agradecería que me dejaran un like Comentarios Y que se suscribieran si son nuevos en el canal Y bueno chicos De verdad gracias por haber esperado En un nuevo video Y esta vez vamos a A subir video diario Ya ahorita subí uno Mañana vendría subiendo lo que sería otro Y pasado mañana otro Y bueno estoy preparando Bueno estoy pensando Que puedo hacer para el especial de navidad No se Ustedes díganme en los comentarios O en mis redes sociales Que se los dejaré aquí abajo en la descripción Y bueno chicos Les agradecería bastante que se suscribieran Y esto ha sido todo chicos Les mando un abrazo Y nos vemos hasta la próxima Bye bye Nos vemos hasta la próxima Bye bye Subtítulos por JnK Subtítulos por JnK Subtítulos por JnK Gracias.